¡Buenos días, mundos! Madre mía, o sea, ya no sé, cuando duermo mucho, tío Estoy más cansado que cuando no duermo nada, tío O sea, el likes directamente pasa lo mismo O sea, me he dormido como menos, yo qué sé, 10 horas o así Y es que estoy súper cansado, tío Y a veces que durmo 5 y estoy tal cual, perfectamente Esté tocando el timbre, voy para allá ¿Quién será? Eh, hola, que... ¡Amigo! ¿Pero qué pasa? ¡Compadero Pacri! ¿Cómo estás, crack? ¡Madre mía, chaval! ¡Hola, amigo! Que estoy súper contento Pero también súper extrañado ¿Y eso, Pacri, por qué? ¿Por qué, amigo? ¿Qué te ocurre? Porque, mira, te voy a explicar muy rápido y muy sencillo Me encontré ahí unos bichos súper feos Súper feos, súper feos, pero que son como de diamante Y lo he matado... ¡Y me han dado muchos diamantes! ¿Qué dices, tío? ¿Qué has conseguido matar Unos mobs que te han dado diamantes cuando los matas, amigo? ¿Pero qué dices, compañero? Pero, pues, espérate, que no tengo que ponerle el reto, like Así que, chicos, vuelvo a ver, todo un momento y te suscribirse a este canal Tenemos que darle el reto de 15.000 likes a este vídeo Y todo un momento y te suscribirse porque si vamos al reto, chaval Conseguiremos un stack de diamantes para todos Madre mía, chaval Sería muy épico, tío Con un stack de diamantes, ¿sabes lo que puedes hacer? Puedes hacerte una armadura, herramientas Y te sobra y todo, compañero ¡Pelo! También te puede hacer pelo Pero bueno, compañero Vengo a avisarte sobre eso Y que imagino que vendrán para acá Entonces tenemos que protegernos Porque eran bastante fuertes ¡No me digas que haber un apocalipsis de diamantes, compañero! Pues eso parece, amigo Y creo que me han seguido porque, bueno, en fin, soy un poco liante ¿En serio? ¿Para venir aquí? Vale, pan, es tu idea, compañero ¿Qué te parece si construimos una base secreta Para aguantar ese apocalipsis de diamantes Y luego forrarnos matando a todos esos mobs, compañero? ¡Lol! Que no se lo esperen ¡Esa es muy buena, así! Claro, amigo, vale, a ver Hacemos una cosa Yo me encargo de la base secreta Y tú te encargas de las armas ¿Qué te parece? Vale, 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 vale Bueno, pues sí, que me compadre a mí Y resulta que aquí tenía todo preparado Para un día hacerme un bunker Con el Vesnup, ¿vale? Pero he dicho, bueno Ya que estamos ante la ocasión Vamos a construir ahora mismo aquí Una base secreta Con todos estos materiales Así que, chaval Venga, vamos a pillar todo esto por aquí Y ahora me echas una mano Para que le voy a pillar yo Todas estas cosas por aquí Y tú, pues bueno Pilla ahí lo de decoración, ¿vale? Pero a ver Vamos a hacer ya aquí la entrada secreta Ahora vamos a hacerla por aquí Pero tenemos que hacerlo Lo más rápido posible Cuidado, no te tires conmigo Que si no, vamos bien, ¿eh? O sea... Ten cuidado, que si, como te tires, vale Ahí está, subos por aquí Ahí estaría, perfecto Y ahora aquí hacemos la entrada secreta Ahí estaría ¡Pam! Vale, perfecto Desde aquí podemos salir A ver, creo que sí Ahí está, vale, perfecto Vale, pan, quiero ahora te aviso Para que bajes hasta abajo A ver, hasta aquí Vale, vale, a ver Uno, dos y tres No, espéte, todavía no Ahora sí, ya puedes bajar, crack Vale, perfecto Chicos, vamos a construir una base secreta Para soportar el apocalipsis de diamantes Vale, ya sabes que tienes que reventar el botón de like Tenemos que dar al reto de 15.000 likes Y de un momento de suscribirse Porque si llegamos, chicos Ya sé que tendremos un stack de diamantes todos Así que ya sabéis Reventar el botón de like Y también, muy importante Tienes que darnos en la caja de comentarios Cuál queréis que va a ser el siguiente reto de la base secreta Versus apocalipsis Vale, a ver, compañero Vente por aquí A ver Oye, mafren, pero ¿cómo se te ha ocurrido lo de hacerlo en plan secreto? Hombre, a ver Muy listo Más que nada porque hay que pillarlos ahí desprevenidos Porque así tenemos nosotros la ventaja Que nosotros les dominemos a ellos No al revés ¿Vale, compañero? Madre mía, madre mía Se nota Se nota que eres Vale, pancria A ver, te cuento, ¿vale? Sácate por ahí un pico, compañero Un pico de diamante, ¿vale? A ver, tienes que hacer lo siguiente, ¿vale? Vente para acá Tengo un trabajo para usted Mira, tienes que pillarlo, ¿eh? Tienes que quitar el muro, ¿vale? Y cambiar el muro de piedra por ese bloque ¿Lo entiendes, no? O sea, se es la pared, básicamente ¿No tienes más misterio? Vale, hago la pared Ahí estamos, compañero Exactamente Eso es lo que tienes que hacer Ese es tu trabajo Tú tienes que cambiarme la pared Yo hago el hueco Y así hacemos una pieza de base secreta Digna de admirar, compañero ¿Cómo lo ves? Así me gusta Pero base secreta reforzada, ¿eh? Exactamente Toda mira, también por si acaso Voy a darte más bloques por ahí, ¿vale? Para que tengas ahí de sobra Porque sé que con 64 No te va a dar ni de broma, ¿vale? Así que a ver Hay que hacerlo también de uno más de alto, ¿vale? Espérate que eso lo hago yo A ver, un momentito Vale, ahí estaríamos Vale, ahí está pancria Echándome una mano Madre mía, compañero El otro día Cuando vino un apocalipsisombi Tuve que construir una base secreta Y la tuve que hacer yo solo, ¿vale? Entonces tardé Fue bastante, la verdad O sea... Claro, no, no Encima fue Yo creo que igual de grande O parecida a esta habitación La base secreta, ¿vale? Pero solo fue una habitación Tuve que hacerlo todo junto, ¿vale? El baño y todo eso Porque si no No me daba tiempo Porque date cuenta Que tuve que hacer el hueco Cambiar las paredes Y todo yo solo, ¿sabes? O sea... Que tardé lo suyo, básicamente Tú eres un héroe, ¿eh? Hombre, a ver Lo demás son tonterías No, lo que pasa es que Yo me he dado cuenta De que construyo mucho más rápido De lo que parece, ¿eh? O sea... Es como que tengo la idea clara Y llego, hago Pum, pam, pum, pam Y lo construyo, ¿sabes? O sea... Es verdad, amigo Eres como el este de FanFurio Pues igual Exactamente Porque yo creo que Mientras voy quitando los bloques ¿Vale? Me voy imaginando Cómo lo voy a dejar todo Entonces ya más o menos Tengo una idea ya Predefinida en la cabeza ¿Vale? Y entonces pues... Pero hace eso Mientras hablan, ¿no? Claro, entonces Por eso a veces Me da como un ictus ahí Y no sé qué decir O sea... Y dice cuatro cajones Exactamente Hay veces que de verdad Se me va mucho la olla Últimamente Y es porque Me he dado cuenta Que intento hablar Demasiado rápido Es en plan En vez de vocalizar bien Pues digo las cosas tan rápido Que al final Pues la cago Básicamente Yo creo que Es la primera noticia Que tengo, tío De que hablas rápido Pero hay veces Que me sale bien, ¿eh? Pero normalmente Meto alguna gamba que otra Pero bueno ¿Qué la vamos a hacer? Vale Es que muchas veces Me dicen Oye, Masi Hablas demasiado rápido Bueno, en mis vídeos no En mis vídeos Eres como ser Mentira, cochina Que le te diga Depende De si hay gente o no En el vídeo, ¿eh? Ya, ya, amigo Ya lo sé Yo sé que estoy ahí De prank, tío Soy un prankista Así, sí Nada, poner una lámpara Que ilumina un huevo, ¿eh? Y eso que está aquí En la otra sala, ¿eh? O sea, ilumina un montón Esto, ¿eh? No, es que voy a hacer El baño por aquí Porque si no Es que el otro día Cuando hice la base secreta Tuve que hacerlo todo En la misma habitación Y el baño ha quedado Con un poco de plan Hola, soy un baño Sobro aquí mismo, ¿sabes? Porque no... Claro, sí Sí, es normal A mí también Me llaman baño Porque dicen que sobro No, amigo Tú no sobras Like si quieres una novia Para Pancry Ahí, ahí, ahí La gente está contigo, Pancry La gente te apoya La gente sabe el sufrimiento ¿Qué es lo que tienes, Pancry? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si eso es bueno, tío Dar pena Hombre, a ver, amigo A ver, amigo No es dar pena Es que yo, de verdad Yo no lo entiendo Chicos y chicas Yo no entiendo Por qué Pancry no liga La verdad Pero lo digo totalmente En serio No ligo porque soy feo, tío Ya está Que no, Pancry Que no eres feo, tío Eres difícil de mirar Que es diferente Ya, pero bueno Es que por esa regla Porque liga nacho Es como Eso ahí es verdad Yo, eso es la verdad Que no lo entiendo, ¿eh? Eso es la nave La nave del misterio ¿Sabes, compañero? O sea, flipas en colores Vale, voy a venir aquí por fuera Vamos a ver Vale, aquí tengo El salón Y el dormitorio Vale, perfecto Vale, entonces Supongo que Pancry Tiene lo que falta O sea Tengo la cocina y el baño Vale, compañero Mira Vente aquí arriba Y pilla los bloques Que te he dejado, ¿vale? Que son los últimos De estos reforzados ¿Vale? Vale, me quedan pocos Vale Ponme uno aquí Que voy a poner aquí Una lámpara Póngela ahí Ahí, ahí Póngela Ahí estamos Ok He equilicado, amigo Bueno, la lámpara es un foco Bueno, sí Es que A ver Es una base secreta, tío Tiene que estar bien equipado Esto, o sea Sí, sí, sí Está bien equipado Aquí no hay que Es que a ti me han engasto Vale, perfecto A ver Tenemos por aquí La cama Perfecto Vale A ver ¿Qué más podemos ir colocando ya? A ver Que yo vea Vale, Pancry Tienes que rellenar también por aquí el baño ¿Vale? Muy importante Very importante O si no lo hago yo No te preocupes Me das los bloques y Vale, yo te lo doy Porque voy a estar ligado Con poniendo la pared Vale, vale, vale Pues espérate un momento A ver Avísame, toma Ah, no Vale, espérate Sí, sí Dámelo Dámelo Ténelo para acá A ver Aquí ponemos Esto aquí No, quizás Esto está muy pegado Un momentito O échale uno más para atrás Vale, gracias amigo Espérate porque tengo el inventario lleno Espérate un momento Que aquí Que aquí la liamos Espérate que aquí la liamos Vale, a ver No será un liante tú, eh Sí, voy a venir ya por aquí Voy a poner esto Porque si no al final Se va a liar A ver Esto por aquí Vale Voy a ir colocándolo del baño Para que no se eche a perder Básicamente Vale, la ducha La ducha la ponemos aquí Vale, la cosa es Tienes que poner aquí Mira, pon aquí el bloque reforzado Aquí encima Para poner la ducha ya La cachofa ¿En el de arriba? ¿En el de arriba? Ah, vale Exacto Ahí ponlo ahí Ahí estamos Vale, ya está Y ahora ya puedes cambiar lo demás Es que si no me quedo con el ítem ahí en la mano La cachofa de la ducha, tío Vale, ponemos esto aquí ¿Esto cuánto vas a poner así? Solo una, ¿no? Me refiero de ancho ¿El qué? Contra el baño Sí, sí, sí Una puerta de uno Exactamente, exactamente, compañero Vale, ponemos esto por aquí Ahí, espérate Vale, tienes que poner Mira, ponme aquí Panky Donde va el papel higiénico Y aquí encima ¿Ok? Ah, mira, así se queda Vale, vale, guay, guay Aquí arriba, encima, encima No en el segundo En el de arriba del todo Ahí, ahí, ponlo Ahí está Ahí está, vale, perfecto Muy bien, compañero Vale, ahí y ahí Hombre, a ver, italiano no Pero un crack sí que soy, ¿eh? Lo, 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 lo A ver, aquí A ver, quítate de ahí que voy a poner esto Perfecto Vamos por aquí la TV La television Ahí estaría Television show ¡Avan! Vale, es que tengo Tengo un montón de cosas, ¿eh? A ver, vas a tener que darme La decoración del De la cocina De la cuisine Aquí no tenemos puertas Así que el baño Tiene que ser así, tal cual Vale, si no, mira Ahora Cuando termines con el muro este Ya puedes dejarme a mí Lo, 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 lo de que falte ¿Vale? O sea, no te compliques la vida Tampoco demasiado Vale, yo es que no soy El más rápido del mundo La verdad No, pero si eres el más crack Bueno, eso sí El más calvo Pero es que no es como Uf No sabe, cuesta Ya lo sé, amigo Ya lo sé Vale, a ver, aquí tenemos esto A ver, me quedaría por poner El jabón ¿Vale? Que vamos a poner por aquí Y un espejito El espejito nos vamos a poner Aquí mismamente Vale, perfecto Tú dame aquí lo que falta Y tú vete Oye, Patrick ¿Por qué no vas a poner las armas, compañero? Y me teijas en la cocina Y todo también, eh A la policía Vale, ahí, ahí, perfecto Tú dame, dame todo Dame todo, dame todo Dame todo, papu Y te doy esto también Sí, los bloques también Los bloques también Vale, ya está, ya está, ya está Madre mía, chaval Vaya petada Vaya petada de cosas Me has dado todo, ¿no? Prima, friend Vale Voy a poner Voy a por esto, ¿vale? Vale, coloso La esta ¿Cómo se llama, tío? Las armas Venga, nos vemos Sí, venga, hasta ahora, crack Vale, chicos Pues Patrick se va a pillar las armas Para cuando venga ese apocalipsis de diamantes Ahora vamos a estar ahí Muy atentos Pero ya mientras voy a estar Terminando esta base secreta Que nos va a ayudar A sobrevivir ante todo Y a tener esa recompensa final Que van a ser Todos esos diamantitos Tío, cómo molan los diamantitos Ahí, vale, perfecto Hasta aquí, vale Iría a la cocina Tenemos por aquí Los cuatro cajones Uno, dos, tres y cuatro Tenemos por aquí La fruta Aquí Y la ahí Vale, perfecto El microondas Vale, a ver Tenemos Vamos a empezar a colocar todo esto rápidamente Tenemos por aquí Esto Con una lamparita Por aquí Perfecto Vale, nos quedaría El acuario Vale, y poco más A ver, vamos a poner Esto por aquí Luego tengo un acuario El acuario Uf, es que va Va apretadito esto A ver, me voy a ponerlo por aquí Más mente Vale, con Vale, el acuario está aquí Ahí estaría Y me quedaría el reloj Me queda un reloj, tío Pero no sé dónde ponerlo El reloj Es que no tengo espacio Para el reloj, tío O sea Madre mía Que esto ha quedado Demasiado, demasiado apretado Bueno, lo puedo poner aquí Pero no queda muy allá La verdad Lo pongo ahí Ahí está el reloj Venga, ahora Aparcado Vale, me quería poner Pues las Las alfombras Vale, que Sí, pongo un bloque de piedra Las alfombras Que lo pongo por aquí Vale Y esto otro Que lo pongo por aquí Ahí está Y estaría toda la secreta Totalmente terminada, chicos Bueno, espérate A ver Me falta Ah, me falta terminar el baño Claro, espérate El bañito El bañito El bañito Vale Creo que haya llegado Pankri Pankri, bro Toma Ayúdame, ayúdame Vente para acá Echeme una mano Vamos a terminar con el baño rápidamente Compañero Vale, voy Más fe Más bro Más bro Exactamente Que hay que tenerlo todo bien cubierto Por si acaso Que nunca sabes de dónde pueden venir Compañero Así que venga Hay que darle mandanga Que entre dos lo hacemos En cero comas Así, así me gusta Lo has hecho, sí, el techo también vale Perfecto, perfecto Vale, pues venga Yo voy a quitar el techo Tú empiezame ahí a poner todo eso bien Y ya está, amigo Venga, terminamos aquí Nuestra super base secreta Craco Oye, ¿has pillado las armas al final? Craco, serás tú Sí, sí, claro que sí Hombre, pero lo ha agarrado O sea, en plan No se lo digas al poli, por fin Ah, no, tranquilo, tranquilo Hombre, si se iba es para salvar la ciudad Pues ya tú verás como el poli Y ya no se va a quejar O sea, ya lo que faltaba ya O sea No hay nadie en la comis... ¿Cómo es? ¿Comisaría? La comisaría, la comisaría, compañero La comisaría ¿Tú has escuchado la canción esa de...? Ave María La comisaría No, no, luego... Si no quisiera todo te... ¿No es esa, amigo? Eh, mi... Mi ducha Hombre, pues que tendré que poner esto, digo yo, ¿no? Venga, pon mi ducha ahí Ahí está, perfecto Bueno, amigos Pues ya hemos terminado de colocar Todas estas nuestras super base secreta ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, compañero? Ah, vale, espérate, espérate Ahí está El toque final Y aquí Y el felpudo Bueno, vamos a guardar todo lo que ha quedado por aquí, Pankri Guárdalo todo, compañero Y venga Vamos allá A ver, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar, compañero? ¿Ha agarrado ya eso? Sí, sí, lo ha agarrado Lo ha agarrado Venga El arma Una AK-47, chaval De estas épicas Vale, a ver Ahí van los cargadores Vale, vale, perfecto Tú tira, tú tira cargadoras Ahí, tú tira Muchísimo he robado Pero... Pero, madre mía, chaval ¿Dónde has sacado toda esta munición, Pankri, compañero? Amigo, más frente Es que si supiera lo que... Lo que hacía yo antes de esto Vale, yo voy a recargar ya Pero, madre mía, chaval Pero es que tengo... Madre mía, con esto Tengo un montón de cargadores Vale, perfecto, amigo Vale, pues tú crees que ya habrán llegado los diamantes, compañero Pues no lo sé Es hora de comprobarlo Yo me da mi recito Vale, Pankri, espérate Salgo yo, salgo yo, salgo yo A ver, un momento, un momento Voy a hacer... Cierra la puerta, cierra la puerta ahí Cierra la puerta Cierra, cierra, por si acaso Ahí, vale, perfecto Vale, Pankri ¿Estás preparado? Voy a abrir la compuerta En 3 2 1 1 2 2 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 8 9 11 12 20 compañero, esto no puede ser tío esta base secreta está funcionando muy bien hemos conseguido traer a todos los diamantes y lo hemos traído aquí por sorpresa toma, afuera, pero por qué WTF este diamante es inmortal, ahí está Madre mía, eso sí, estoy teniendo muchos diamantes pero también muchos apuros, amigo si, normal, normal, amigo, es que son muy difíciles de matar vienen a pegarte aquí con todo el poder del diamante de Minecraft, tío Madre mía, chaval, pero es que nos vamos a hacer riquísimos Pakri, como mola esto tío vale, vale, aquí, adelante, aquí, adelante, aquí y más, aquí, adelante y más, vale, con cuidado, Dios mío tú no estás, porque no te veo, eh por favor, estoy en un lateral, estoy en un lateral recarga, recarga, recarga vamos, ahí está, perfecto, vamos, fuera ahí está, mira los que te traigo cuidado, 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 ahí está, perfecto aquí están ehhh, mira los vamos Pakri, vamos Pakri, dispara con cuidado, por allá, a lo lejos hay más tío, hay muchos diamantes por aquí, tío, madre mía, chaval pero mira todos los que hay, mira todos los que estoy pillando me vuelvo riquísimo, madre mía, madre mía, madre mía, pero qué es esto madre mía, pero tú chaval no, no, flipa flipa todos los diamantes que hay, y hay más madre mía, pero tú y hay más por aquí, tú o sea, Dios mío, pero, oye Pakri, que es que estos son demasiados diamantes, Pakri, eh ya lo sé, amigo, pero podés estar pendiente de esto Dios mío, Pakri, hay demasiados, Pakri, estos no vamos a poder acabar con ellos, eh Pakri, ¿qué hacemos ahora, Pakri? amigo no, 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 no que para luego vamos a construir una base secreta, Pakri, no Pakri, que viene demasiado Pakri, Pakri, que vienen muchos Pakri, que vienen ¡Cuidado, Masi! ¡Cuidado, Masi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!